Bueno, me parece que es importante, como ya se ha dicho ahí, la estructura y la norma van cambiando. Por ejemplo, el Igué de hoy es, yo no sé cuántas veces más grande que cuando se planificó hace 52 años. Entonces, creo que eso es importante siempre y cuando las cosas se organizen de tal manera que todos podamos tener movilidad, aunque sea ya un poquito más incómodo en alguna forma, pero creo que es importante, es importante. ¿Y esto considera usted que afectará al comercio o le dará vida a los comerciantes del área? Yo creo que en alguna forma habrá algún comercio que por el Igué tenemos un problema y es cómo ha crecido urbanísticamente y también vehicularmente que se ha llenado de vehículos. Creo que en 5 o 10 años no habrá forma de movernos en las calles, en vehículos, porque la verdad es que ha crecido de una manera sorprendente y la población sigue creciendo en todas sus manifestaciones. Sí, y las calles estrechas también. Claro, porque fueron planificadas para un poblado más pequeño y ha ido creciendo y ya resultan pequeñas y estrechas para la circulación vehicular y poblacional. Sí, y el encuentro que se dio aquí, lo que se le ha dicho a ustedes, ¿qué le ha parecido? Bueno, aclaraciones que se han hecho y que son importantes porque yo mismo no tenía mucho conocimiento del plan, pero me parece que es importante. Sí, sí. Entonces, ¿usted cree que los empresarios deberían integrarse, todos los del área, y apoyar este proyecto? Bueno, sí, porque de alguna forma, por ejemplo, si vemos en la capital, el Conde Peatonal, el comercio que hay ahí se ha manejado de manera bien, sin problema. Sí, y reajustar entonces los precios más atractivos, inclusive para los turistas. Sí, claro. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta también, no solo los comerciantes, sino todos los cigullanos, que somos la zona que depende y está desarrollando el turismo. Entonces, el turismo, dependemos del turismo y aportamos para el turismo. Sí, por ejemplo, en comercial, la margarita. Usted, el que quiera un guante, una pelota, un bata, ahí lo puede encontrar. ¿Pero ahora va a vender artesanía? Nosotros, no, nosotros vendemos instrumentos musicales, tenemos deportes y de todo para los villares. Y entonces, ¿esto no le va a obligar entonces a abrir, aunque sea un espacio para la artesanía? Podría ser, pero ya eso habría que, a mis años ya yo creo que lo que yo estoy ya ahí pensando, en retiro, que no lo he hecho, porque no puedo dejar ya unas cosas de 60 años, es mi vida, es mi vida. Sí, sí. Pero entonces, en definitiva, don César, ¿usted cree que este es un proyecto ambicioso? Creo que sí, sí, sí. Y de hecho, como las cosas van evolucionando, y ese proyecto también va a ser posible que evolucionemos hacia la búsqueda de un mejor turismo para beneficio de la comunidad. Bien, muchísimas gracias. Siempre al orden.